la revolución está en el poder Noel, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este jueves una investigación independiente para determinar la verdadera causa de la muerte de Raúl Isaias Baduel, eso lo veo un poco difícil, ¿no? No solo es difícil es decir, se sacan a cualquier documento porque hay más de pendejadas que tengan que decir si lo mataron o no matar en realidad es muy importante hablar del fondo de lo que ha traído la situación de la muerte de Baduel, que es lo más interesante de este tipo de situaciones porque nos abre muchas heridas a los venezolanos y nos muestra una herida que es una constante también en el caso de cómo trata la revolución al prisionero político el prisionero político por supuesto no cuenta el prisionero político de verdad no cuenta con un esquema de salud no cuenta con oportunidades de visitas familiares no cuenta nada de esto y por supuesto está violado todo su derecho por el principio de que está preso por un proceso político no está preso por en el caso de Baduel hay algo de malos manejos de fondos algo que no quedó claro pero el asunto es que sabemos que está preso por causa política vamos al problema de lo que significó Baduel y por qué genera este tipo de heridas en la sociedad y por qué hay una inmensa mentira la sembrada en el país para decir ay Baduel era bueno este Baduel se conecta con todo el proceso de destrucción de Venezuela en el marco del chavismo este en el tempranos 80 este y es uno de los que se juramentan en el Saman de Güere el Saman de Güere es un árbol en el estado de Aragua que tiene una historia muy hermosa porque le dio cobijo al ejército libertador entonces Chávez se reunió con un grupo de sus camaradas e hicieron un juramento en el Saman de Güere y por supuesto el árbol se pudió este Baduel pertenecía a Salón Baduel no participa en la sonada del 2004 del perdón del 92 no 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 participa este las informaciones decían en aquel momento que se había acobardado todo esto viene después en el para las elecciones del 98 se aclaran una serie de cosas pero es muy importante entender para la gente que quiere buscarle puntos bonitos a este tipo de cosas que los miembros de la estructura de Chávez se vieron vinculados en dos vertientes ideológicas si quiere darsele el tono que es Douglas Bravo comunista creador de la Fuerza Armada de Liberación miembro de la Fuerza Armada de Liberación y Clíber este Clíber Ramírez comunista ideólogo formador de gente más mala que Douglas Bravo entonces estos dos fueron vertiendo sus ideas si se le puede dar el nombre esos pensamientos en esta gente por supuesto y volvemos al punto fundamental si usted no entiende que el socialismo destruye naciones usted simplemente no tiene nada que hacer en política usted por favor mantenga se ha alejado bueno esto lo que le necesitaba en esta época era socialismo 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 y dale bueno socialismo del de verdad comunismo entonces toda esta gente llevaba la influencia directa por supuesto a través de todos estos mecanismos de la estructura cubana por supuesto tú que tienes en eso entrega de la patria entonces Chávez y su entorno y ahí se incluía Babuel se encaramaba en un discurso patriotero que no tiene nada que ver con el nacionalismo y este y así llegaron al gobierno en el 90 y pico Chávez vuelve al entorno directo de Chávez perdón Babuel vuelve al entorno directo de Chávez gracias a uno de los compadres de ambos que es el comandante Urdanete Hernández que era el director de la DICIP que se aleja de Chávez cuando se entera de que Chávez tenía un negocio con la FARC bueno entonces ahí se aleja él de Chávez pero previo le había dicho a Chávez mira ahí está el compadre vale ayúdenme bueno si no es malo vale él se acobardó pero no es malo y Chávez lo fue llevando lo fue llevando al nivel de ponerlo de comandante de la unidad de paracaidistas de la que Chávez había sido comandante en el estado de Aragua estando Baduel en esa condición y en esa situación se dan los hechos del 11 de abril para los hechos del 11 de abril se activa un chantaje militar un chantaje militar que aprovecha los 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 errores este y el no haber hecho lo correcto a nivel de de la toma del gobierno cuando se desplazó a Chávez por por el los sucesos del 11 de abril este aquí no se hizo lo correcto que se quiso jugar a fantasías de vacío de poder y esa cantidad de pendejadas que no tienen que ver con las realidades políticas aquí se tenía que dar un golpe de estado y establecer una dictadura aquí nada de eso se quiso jugar porque ay que miedo entonces no se hizo lo correcto y por supuesto frente a ese festival de pendejadas se dio la oportunidad para que se activara un chantaje militar chantaje militar que encabezó Baduel y trajo como consecuencia la vuelta de Chávez al poder esa fue la gran solución que encontraron estos niños vamos a traer a Chávez de nuevo al poder porque la estructura política venezolana que participó de la traición dijo Garmona quiere montar una dictadura vamos a un punto imbéciles si Garmona hubiese montado una dictadura y esa dictadura hubiese abarrido con todo y hubiese sido una dictadura venezolana espantosa espantosa como la de Marcos Pérez Jiménez como diría cualquier adecu y que esa dictadura hubiese gobernado 10 años con los increíbles ingresos petroleros que hubieron esos 10 años se imagina como sería nuestro país el desarrollo se imagina el horno la limpieza el buen nombre el respeto para Venezuela de nuevo un faro de la libertad entonces la realidad venezolana es tan sencilla como esa todo lo que trajo el chavismo todos sus componentes todos y cada uno venían para la destrucción de Venezuela Baduel simplemente era uno más en el momento de que Baduel tiene los problemas con Chávez y se separa vuelve muy importante que se entienda el proceso político más allá del hecho de lo que Chávez de supuestamente Baduel que llega a comandante del ejército y después es ministro de la defensa y se separa supuestamente hay que entender que lo que promovió Baduel políticamente fue una constituyente que solo jodecía Chávez lo hacía de manos de May Santa García y de manos de la esposa de Chávez por favor seamos serios con eso y de manos de la esposa de Chávez y de manos